Estoy en un poblado llamado San Lucas y estoy yendo a Antigua, Guatemala. Estamos 80 kilómetros, más o menos dos horas y media de aquí. Son las 3 de la tarde, así que hay que apurarnos. La idea que traigo es llegar a un Starbucks para poder subir un video. Estuve buscando internet aquí, pero no encontré nada que me sirviera para subir un video a YouTube. Así que con suerte, para hoy subiremos el video pasado. Bien. Gracias. Qué amables, muchas gracias. ¿Cómo se llaman? Gerardo. Y Yuli. Un gusto conocerlos. Estamos a 40 kilómetros, una hora. Yo voy a Antigua. Gracias. Bien, ya conseguimos el siguiente ride. Mis compas me van a dejar en Ciudad Vieja. Está más o menos a 5 kilómetros de Antigua. Muchas gracias. Nos vemos, que estén bien. Excelente. Ya son las 5 y media de la tarde. Estoy a 3 kilómetros de Antigua, Guatemala. Ahora nada más ocupo caminar hacia allá. Y con suerte conseguimos un ride. ¿Al centro? Sí. Sí, a huevo. Gracias, hermano. ¿Cómo te llamas, bro? Miguel. Yo llevo 17 años de estar aquí en Guatemala. Yo soy de Cidalón. Miguel, un gusto. Y muchísimas gracias. Igual, que estás muy bien. Gracias. Buena vibra. Qué bendición. Ya estamos en el centro de Antigua, Guatemala. Gracias, Miguel. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo nuevo? Nuevo. Muy bien. El Acatenango es genial, definitivamente. Es increíble. Bien. Gracias. Estoy hablando bajito para no llamar la atención de los vecinos, pero encontré este lugar para acampar. Cumplimos la primera misión, que era llegar a Antigua, Guatemala. La segunda cosa era subir el video, lo cual no pude hacer porque el internet tampoco era tan bueno. Mañana en la mañana voy a tratar de hacerlo y estoy casi seguro que sí voy a poder. Y pues bueno, fui a caminar un poco por el centro. Después vi que vi una montañita por aquí. Y preguntando digo en este lugar, se ve bastante bien, muy tranquilo, el clima está increíble y ahorita voy a poner la casa de campaña. Estoy seguro que vamos a pasar una muy buena noche. Ya son las 6 de la mañana, voy a ir a una cafetería para subir el video que no se pudo ayer. Llegué a Starbucks a las 6 y media y empecé a subir el video. Son las 2 de la tarde, ya por fin lo pude subir. Estoy yendo la entrada de la carretera para ir a mi siguiente destino que es el volcán Acatenango. Tengo pensado dormir ahí la noche de hoy. De ahí se ve el volcán de fuego, que es un volcán activo que dicen que está muy padre y puedes ver la lava en la noche. Decidí ir hoy mismo porque un compa me habló. Este amigo lo conocí la semana pasada en la cima del volcán Tacaná, que está en Chiapas. Estamos a 25 kilómetros, más o menos 50 minutos. ¿Qué onda compa? Ahí me decís dónde. Ándale. Gracias amigo. Muchísimas gracias hermano. Que tengas muy bonita tarde. Bien, ya estamos más cerca. De aquí es todo derecho para allá. Muchas gracias hermano. Ya sabes. ¿Cómo te llamas? Juan Carlos. Mucho gusto bro, soy David. Pero a mí me dicen guacamón. Así me dicen en el antiguo, mis cuatro. ¿Por qué eres el guacamán? Guaca por la nariz de guaca. Te di jalón porque yo soy un anciano casi, pero cuando fui para Toco yo anduve a jalón. Ahora no cualquiera le da jalón a uno porque todos tienen miedo. Pero pues el que ha viajado así ya sabe cómo está la onda. Te felicito por disfrutar cada milisegundo de tu vida. Igual bien hermano. Gracias. Buen viaje. Juan Carlos me dejó la entrada de este pueblo que se llama Dueñas. Caminé como dos kilómetros a la salida. ¿Van a estar a la soledad? Sí. A huevo, gracias. Muchas gracias hermanos. Que bonita tarde. Excelente, lo logramos. Ya estamos en la soledad. Aquí voy a ver mi compa Alan. Aquí estoy con Adrián que acabo de conocer. Y el buen ángel que lo conocí en Tacaná. Ya para subir el volcán a Catenango. Son las 7 de la noche. Ahorita como las 8 y media vamos a empezar a caminar. Y a ver qué tal nos va. Lo logramos. Ya estamos aquí en el mirador del volcán a Catenango. Y estamos viendo el volcán de fuego. Es de las cosas más increíbles que he visto en toda mi vida. Muy mágico estar aquí. ¿Tú cómo la ves hermano? Realmente es un espectáculo lo que estamos viendo ahorita. Vale la pena. Si algún día tienen la oportunidad de venir a Guatemala. Les recomiendo 100% que vengan al volcán de fuego. Es un lugar súper mágico. Y es una experiencia única. Ahora sí estoy súper cansado así que me voy a dormir. Nos vemos el día de mañana. Ya son las 8 de la mañana. Y quién sabe dónde quedaron mis amigos. Alan se separó ayer y ya no lo encontramos. Pero no me preocupa mucho porque trae casa de campaña, agua suficiente y comida. Y Adrián no tenía equipo de acampar. Entonces él se devolvió. Hoy me voy a acercar un poquito más al volcán de fuego. A ver qué tal se ve allá de noche. Por ahora voy a arreglar mis cosas y a ver si encuentro a Alan. ¡Qué bendición! Le estuve gritando a Alan pero no contestó. ¿Quién sabe dónde estará el compadre? ¡Bien! ¡Ya casi llegamos! Estoy absolutamente solo aquí. La energía de este lugar es increíble. Esto es de lo más especial que he vivido en este viaje. ¡Suscríbete! ¿Ven ese humo? Cayó un pedazo de lava como a 30 metros de mí. Desde ayer que llegué en la noche no había habido una tan fuerte. Esto va a ser todo de estar en esta área. Me voy a alejar por lo menos unos 100 metros para allá. Así al menos voy a estar un poquito más seguro. Pero gracias, gracias que estamos vivos. Se escuchaba que había un pedazo de lava volando. No tenía idea de dónde iba a caer. Yo solo confiaba en que iba a seguir vivo. La verdad sí viene mucha gente aquí seguido. Pero pues ya he estado aquí por 6 horas. Entre más tiempo uno está aquí, aumenta la probabilidad de ver una explosión grande de cerca. Voy a esperar a que oscurezca allá de aquel lado. Incluso aunque no te cae un pedazo de lava a 30 metros. Creo que es importante recordar lo valiosa que es la vida cada día. Y les quiero compartir una perspectiva que probablemente muchos de ustedes ya han escuchado. Porque lo vi en un video. Pero me parece muy valioso. Si hoy te diera 10 millones de dólares, pero mañana se acaba tu vida. ¿Tomaría esos 10 millones de dólares? No, ¿verdad? Eso significa que el hecho de despertarte cada día vale más que 10 millones de dólares. Esperé que oscureciera. Saqué un par de tomas. Pero apenas hasta ahora me di cuenta de que no conseguí nada realmente épico. No los voy a dejar sin tomas épicas. Al final del video les tengo una gran sorpresa. Les dejo esta toma de por mientras. Oigan, pues hablé con Alan. Me dijo que va a dormir en el asesoramiento. Y que nos vemos en la mañana para que me devuelvan mis cosas. Entonces tomé la decisión de mejor bajar y dormir allá. Para no dar con prisas en la mañana. ¿Cómo andas? ¿Cómo te fue? Es que me equivoqué de ruta. Ah, es lo que te iba a preguntar, güey. Ahora sí que estoy bien cansado a ver qué aventura nos espera el día de mañana. Hoy es jueves y estamos en Semana Santa. He escuchado varias veces que se pone muy padre en Antigua Guatemala. Así que vamos allá y vamos a ver qué tal. A mi compa Alan también decidió ir para allá. Dicen que hoy va a haber muchísima gente y muchísimo tráfico. A ver qué tal nos toca. Pues miren qué bendición. Me topé aquí al buen Juan y a Geo. Juan también es creador de contenido y me reconoció y me saludó. Se está quedando con Geo, que vive aquí en Antigua Guatemala. El Juan le preguntó a Geo que si me podía quedar aquí también con ellos. Dijo que sí. Gracias por recibir a dos viajeros en tu casa. Dos viajeros, güey. Dos por uno, güey. Mi casa es su casa. Siempre. Gracias, gracias, güey. Es un placer total. Y saber que Geo, todo el tiempo me ha estado acompañando, me ha enseñado toda la ciudad. Me ha llevado aquí para allá. Me ha enseñado cosas muy chidas. Y la verdad, Geo, muchas gracias, güey. Sí, sí. Me dejo en visitar Guate también. No, no, Guate es una chulada. De que gente como ustedes que viene a nuestro país no pueda promover. Les voy a decir un secreto. Ya llevaba cuatro días sin bañarme y después de subirlo a Volcán a Catenango, ya tocaba baño. Las Semanas Santas son las fechas más representativas en Antigua. Se tiene la tradición de hacer un arte efímero, el cual son alfombras, por las cuales va a pasar una procesión. Geo nos invitó a hacer una alfombra con ellos, en la cual tardamos aproximadamente 10 horas en todo el proceso. Bien hecho, team. Bien, compañeros. Bien, compañeros. ¡Vamos! Estamos yendo a un par de pueblos, en las bicis de mi compa, a ver qué tal nos va. Igual. ¿Estás bien, bro? Quédate tantito ahí, güey. Aguántate, güey. No tienes que levantarte todavía, güey. No hay prisa, güey. Respira nada más. Tiene aquí como un hueso salido. ¿Tú qué crees que sea, bro? Yo creo que me vayan a seguir a TikTok porque también hago contenido, güey. ¿Cuál es tu TikTok, bro? Juan Mateos, güey. Ya ni pedo, güey. Así es la vida. Todo tiene solución en la vida, bro. Sí, bro. Pero fue un gusto conocerte, hermano. Que estés muy bien en la otra vida, bro. Vétalo. Que tenga miedo a morir, que no nazca. Oigan, pues estamos comenzando una nueva aventura. Estamos yendo a la frontera con Chiapas. Porque resulta que nuestro amigo Juan está un poquito más grave de lo que pensábamos. Hubo una fractura. ¿Qué tal estás, bro? Pues más o menos. No pensé que me fuera a caer tan mal, la verdad. Pero aquí andamos y vamos a pasar otra vez a México. Afortunadamente su familia está en Chiapas. Parece que allá lo van a poder operar. Estábamos en la antigua y ahora vamos hasta Tapachula. Pues ni modo. Así es esto. Después de viajar durante una gran parte de la noche, dejamos a nuestro amigo Juan en la frontera. Fue un gusto conocerte, hermano, y espero que te recuperes muy pronto. Oigan, he estado editando. Ya tengo este video prácticamente terminado. Pero me di cuenta de que no saqué buenas tomas del Volcán de Fuego. Entonces, para ser eficaces y para tratar de terminar el video para mañana mismo, mi amigo Giovanni me prestó uno de sus coches. Entonces, ahorita estoy manejando y es de noche. Tengo pensado subir al Volcán de Fuego. Sacar unas muy buenas tomas. Disfrutar la noche y estar de regreso para mañana en la mañana. Para terminar el video y tratar de subirlo mañana mismo. Son las 7.45. Estoy comenzando el ascenso al volcán. ¡Vamos por la aventura! ¡Lo logramos! Está súper a gusto estar adentro del sleeping bag. Voy a estar aquí sacando un par de tomas y seguro que algo bueno saldrá. ¡Gracias! Monazón Madingac Fuego ¡Suscríbete! Ya son las 5.20 de la mañana No he dormido absolutamente nada Pero valió totalmente la pena Estoy súper contento con lo que sacamos de aquí Ahorita ya estoy a punto de llegar al asesinamiento Y de ahí ya me voy a ir a la casa El Gio Ahora sí estoy a punto de dormirme Llegué del volcán y me dormí 4 horas Todo el resto del día estuve editando Me faltaba más de lo que creía para acabar el video Pero bueno, esto va a ser todo por hoy Solamente les quiero recordar que si quieren apoyar a este canal de alguna forma Denle me gusta al video Dejen algún comentario para ayudar al algoritmo Y si quieres, si tienes tiempo Dejaros los anuncios para poder monetizar un poquito más Si no, está perfectamente bien Como quiera te quiero Oigan, por cierto Mi compa y yo me ha estado apoyando bastante Me prestó un vehículo para ir a sacar las tomas de dron Y a pesar de que me está apoyando sin esperar nada a cambio Y de que no he tenido la oportunidad de tomar ninguno de sus tours Y él tiene una empresa muy bien establecida de aventura Aquí en Antigua Guatemala Tienen más de 50 tours diferentes en diferentes modalidades Como ciclismo, hiking o ATV Les voy a dejar aquí el link de su página Por si algún día viene a Antigua Ya saben a quién contactar Nos vemos muy pronto en la siguiente aventura